Tan hermosa que te ves Como la primera vez Yo no te he dejado de pensar Y yo sé que te pasa igual Qué bonito es Volverte a encontrar Extrañar esos besos y contigo bailar Antes que salga el sol por la mañana Llevemos la fiesta a la cama Eres todo lo opuesto a mí Pero aún así, pero aún así Antes que salga el sol por la mañana Llevemos la fiesta a la cama Eres todo lo opuesto a mí Pero aún así, pero aún así Pero aún así Tú no vas a comer, tú no como yo Yo te pienso en casa solita y más si llueve Yo te pienso en casa solita y más si llueve Pero aún así Antes que salga el sol por la mañana Llevemos la fiesta a la cama Todo iba bien en las redes sociales Todo iba bien en términos generales Hasta que demostró peligrosas señales Un día me dijo, mira tú así no me sales Con esa ropita como de margen Y ahora quiere una fruta Valenciaga Pero de eso no tengo nada Y quiero que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci Prada Valenciaga, Gucci Prada Pero de eso no tengo nada Primera vez en la tienda del Louis Vuitton Buscando un blazer y un cinturón Toda la noche cuidando pa' no romperlo Pa'l otro día devolverlo Pidiendo carro prestado pa' recogerla Perfumadito pa' poder verla Perfumadito como niño pa' la escuela Como Pimwino Marinela ¿Qué me pasó? Se me olvidaron Todas las cosas que en la casa me enseñaron ¿Qué me pasó? Así no funciona Yo no soy esa persona Y ahora quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci Prada Valenciaga, Gucci Prada Pero de eso no tengo nada Y quiero que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci Prada Valenciaga, Gucci Prada Pero de eso no tengo nada Yo sé que esto no volverá a pasar Pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Eso era andando y dándole sin parar Tú me decías que morías por mí Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Eso era andando y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Tú me dejaste el cuerpo caliente e infierno Pero me dejaste el corazón frío invierno Soñando que contigo es que duermo Dime, papi Dime, mami Esa noche quién la borra Tú me desaste y se me cayó la gorra Sin mucha labia, sin mucha cotorra Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra Y que la luna no supervise Con esa boquita suena rico Todo lo que tú me dices Y si me pasa es que yo me nunca hice Tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me pongas serio, serio Tú y yo juntos creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero el final de lo nuestro fue en serio Y ya me ha pasado que me han ilusionado Y ya me ha pasado que me han abandonado Y ya me ha pasado que no estás a mi lado Y ya me ha pasado que me han pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es hora ando y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Solo ando y dándole sin parar Y encima de ti, tú encima de mí Ella es buena pero le gustan lo malo Si te soy sincero yo por ella jalo Me tiro diciéndome que la dejaron Es otra más que con su corazón jugaron Ese bandido que le hizo Dígame por qué llora Confiéseme para darle piso A usted si me colabora Le voy a dejar saber a ese man Que ya no está sola Mi amor, avísame si acaso te incomoda Pa' reventarlo y que sepa que no estás sola Yo te hablo claro, yo no veo con pistola Pero tengo el respeto de los que controlan Tú eres hermosa mami, dime por qué lloras Te haría mi señora Ella le da lo mismo en un crucero que una yola Condones de colores, la parto a los crayolas Mujeres como tú no las deseas y las añoras Dile que tú tienes vaqueo Si pone el booty en reversa yo le prendo la camara Como cuando parqueo, le gusta el maleanteo Dice que la están buscando porque mata la liga Y yo se lo creo a ese bandido que le hizo Dígame por qué llora Confiéseme para darle piso y enterrarlo ahora Que yo no puedo defender a usted si me colabora Le voy a dejar saber a ese man Que ya no está sola Baby, no sé si habla mucho español Si entiendes cuando digo mi amor Comernos sin entender no es mejor Solo tenemos que gustarnos DJ Jami Es más mix en tu cerebro Mira cómo me pones Ese acento que tienes sondeando mucho pero vente Baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Pégate, bien suéltate No te me vayas sin las ganas de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Bésame, solo una vez Bésame, solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver Sinceramente Dejemos que esto fluya No sigas dando en la mente Tenemos toda la noche pa' que me enseñes de frente Todo lo que sientes Me huele a que no tienes nada de inocente Como te digo que no quiero hablar de amor Que soy contigo Tengo que empezar mejor Tranqui, déjalo así Quiero quedarme aquí Pégate, ven a mí Pégate, ven a mí Baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Pégate, bien suéltate No te me vayas sin las ganas de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Bésame, solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver Convertimos el hotel en un putero 24 horas no dan pa' lo que quiero Baby, si tú fueras la muerte yo me muero Oh, oh, que grita sexo Oh, oh, oh Adentro de esos labios, bebé, déjame preso Te abro las dos piernas y te atravieso Baby, me gustaría Comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no diera más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no diera más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no diera más tiempo No es fronteal es aguantar Cuando yo te lo meto Perreo a la teta El miedo lo dejamos en la gaveta Él la toma en esta alerta Te lo juro que ese culo es de otro planeta Tiene el mago más apretado que un coso Bien, dice, yo le meto rápido y furioso Me tiran la mala, dicen que yo soy mafioso Porque siendo como yo, tú sabes, estás celoso La aleja cuando mueve ese booty Tiene buqueo como un tracato en el churi Y ella perrea sola a todos los clásicos del uni Yo le compro una uru pa' que vaya pa' la uni Y ella tiene novio, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? No le das, pero se envició Te vas con la fruta, cambiaste de ruta Cuando él te lo me dice, fuck you, me gusta Real hasta la muerte Baby, me gustaría Comerte el día completo To' lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Brrr Llega el verano y se broncea Qué rica está Está más buena o maldita sea Qué rica está A mí me gusta su color Yo no sé de su sabor Pero pronto sabré Me dicen que ella es cerrada Ya llegó el que la abre Ponte pa' mí Que desde hace rato Tú no tienes gato Y yo te quiero dar a ti Tu mantenimiento Baby, sé que te hace falta que te besen por la espalda Que te bajen más abajo y se pongan pa'l trabajo Ponte pa' mí, que desde hace rato tú no tienes gasto Y yo te quiero dar a ti tu mantenimiento Baby, sé que te hace falta que te besen por la espalda Que te bajen más abajo y se pongan pa'l trabajo Ponte pa' mí, baby, que te ves muy bien Nos vamos pa'l mall, me das todos los cien Ese que eres tu novio no me cae muy bien Tú eres un fight, pa' mí tú eres un ten Dime si salimos el weekend, todas las solteras que se modifiquen Que salimos a ganguear y tú luces letal Pa' tú eres la salsa, eres el pique Ponte pa' mí, que desde hace rato tú no tienes gasto Y yo te quiero dar a ti tu mantenimiento Baby, sé que te hace falta que te besen por la espalda Que te bajen más abajo y se pongan pa'l trabajo Dímelo y dímelo y dímelo, nena ¿Por qué llevas tanto tiempo soltera? Tan hermosa que tú te venenas Te lo han dicho mucho, yo sé que te drena Lo bueno no viene enseguida Por ti yo espero tu Navidad Sé que tienes muchos en la fila Pero yo ando con la Nike Bam, bam, vi la gané Llega el verano y se broncea Qué rica está Está más buena maldita sea Qué rica está A mí me gusta su color Ya no sé de su sabor Pero pronto sabré Me dicen que ella es cerrada Y a yo hoy que la abre DJ Yamil Eres más mix en tu cerebro Tú eres un problema y yo amo los conflictos Y dice Ella le dio hasta abajo y se le vio el Que todo a sus amigas Ella es la que más Nos pasó por el agua y todos dijimos Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema 24-7 rompiendo la ley Ella tiene la salsa como Ruben Blade Siempre oye y nunca fake Está votando como un baby Blascoma, síguelo Ya votamos el reloj Las gallas se empiquetó Galinta me etiquetó Javi mientras sexy Nunca rebotó Búscale en los trendy Siempre está en el top Muchos le tiran y no le dan Siempre ha sido así Eso es parte del plan Si hablamos de nivel Nunca le llegaran Ella tiene el table y anda con su clan Vengan, ven Ella le dio hasta abajo y se le vio el De todas sus amigas Ella es la que más Nos pasó por el agua y todos dijimos Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Vamos a dañar el sistema Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Vamos a dañar el sistema Le di hasta abajo y se le vio el gistro Lo más cabrón que me hizo bambito A mí tú eres un challenge como los de TikTok Tú eres un problema y yo amo los conflictos Y dice, ella le dio hasta abajo y se le vio el De todas sus amigas Ella es la que más Nos pasó por el agua y todos dijimos Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema Aquí nos fuimos hasta abajo 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 ¿Qué, qué? Perreando, perreando, perreando Nadie tumba a la pared Perreando, perreando, perreando DJ Jamil Es más mix en tu cerebro Entonces, vamos a ver